Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos compartiendo análisis de las obras del curso de AP Spanish Literatura and Culture. En esta ocasión estamos ya en la unidad número 7, el boom latinoamericano, y la obra es el cuento Chacmol del escritor mexicano Carlos Fuentes, exponente del boom latinoamericano. Como siempre, les invitamos a suscribirse a este canal, dar like a este video, y, si aún no lo han hecho, visitarnos en la tienda de Cultura Literaria, en la página de Teachers Pay Teachers, donde pueden encontrar esta presentación, así como todas las relacionadas con la unidad 7, un paquete que incluye actividades formativas y evaluativas y la planificación del curso, y lo mismo para las unidades 6, 5, 4 y próximamente el resto de unidades, así como también recursos de repaso de las respuestas cortas y los ensayos y demás. Comencemos. Un término que es importante definir de entrada es, ¿qué cosa es un Chacmol? Bueno, como pueden ver en la imagen, efectivamente es un tipo de escultura precolombina mesoamericana. Aparece en el principio del periodo posclásico en distintos repartes de la región mesoamericana, y el término fue acuñado en el año de 1874 por el explorador Augustus Le Plonguion, que fue el que descubrió estas esculturas primera vez en Yucatán. Es interesante que Plonguion aparece mencionado en el cuento porque efectivamente es una referencia histórica correcta. Él es el que descubre este tipo de escultura. En el texto, el Chacmol se ofende cuando se le mezcla con otras mitos, cuando se le confunde con otros dioses y demás. No se sabe, no hay una referencia con una vinculación con una divinidad específica. Es probable que esto hubiera más vinculado con rituales y demás, pero en todo caso, pues obviamente Fuentes agrega la ficción a un elemento real, que es la existencia de este tipo de escultura. Bien, otro término también que es importante que tengamos en cuenta, sobre todo porque luego vamos a discutir si realmente este es un cuento de relismo mágico, es qué es lo fantástico. Según Todorov, lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Es decir, que el concepto de fantástico se define en relación a lo real e imaginario. Bien, para entender mejor esto, veamos sus características en contexto. En el año de 1772 tenemos la obra de Casaut, Le Diable a Muriel. Esto se considera una de las precursoras del género fantástico que está vinculado con el romanticismo. El romanticismo origina la expresión de lo fantástico como rechazo y cuestionamiento al racionalismo científico y los valores de la sociedad burguesa. Recordemos que los románticos en su momento eran les enfants terribles. Estaban reaccionando ante el neoclasicismo racional que se inspiraba todavía en lo clásico greco-latino y que buscaba siempre que todo estuviera muy equilibrado y también muy vinculado con el tiempo, ¿verdad?, en enlightenment de todo lo racional, ilustración. Los románticos querían explorar más las emociones, lo irracional, el mundo interior y por ende lo fantástico también les vino bien, digamos, como parte de esa exploración hacia la imaginación no racional. Por otro lado, tenemos a Chacmol de 1954 de Carlos Fuentes. Vamos ahora a hacernos una pregunta. ¿Puede entrar Chacmol dentro de las características esenciales de lo fantástico? Vamos a ver. En principio, lo fantástico plantea una duda. Alguien que es del mundo natural, racional, real, se encuentra ante algo y no está seguro si esto se corresponde con el mundo natural o no. Lo tercero, perdón, lo segundo es la irrupción de lo sobrenatural en lo natural. Ya más allá de la duda, efectivamente, el elemento fantástico se va a imponer sobre el mundo natural. Va a presentarse tal cual y no va a poder ser explicado por las leyes naturales. Y tercero, el elemento de terror o angustia que se presenta dentro de lo fantástico clásico. Tendré que ver a un médico, saber si es mi imaginación o delirio o qué, y deshacerme de ese maldito Chacmol. Esta cita textual de Chacmol nos ayuda, ¿verdad?, a identificar el aspecto de la duda. Sí, hay un momento, hay un tiempo en que Filiberto no está seguro si esto que mira es real o si se lo imagina o está delirando, al punto de decir que va a buscar ayuda médica para poder determinarlo. La duda está. Ahí estaba Chacmol, erguido, sonriente, ocre, con su barriga encarnada. Efectivamente, hay una irrupción de lo sobrenatural en lo natural. En este caso, el Chacmol, cuando ya se irrumpe, irrumpe completamente en la vida de Filiberto y en el mundo de lo natural sin tener ninguna explicación, sin poder ser explicado con las leyes naturales. Por ende, es un elemento fantástico que irrumpe en lo natural. Ya debería estar acostumbrado al Chacmol, pero hace poco, en la oscuridad, me topé con él en la escalera. Sentí sus brazos de lado, las escamas de su piel renovada y quise gritar. El elemento de terror, aunque no está tan profundo en el cuento, pero sí tiene su aparición muy concreta y está en la cita más específica para poder identificarlo, está en el cuento. El cuento tiene elementos de suspenso, muchos elementos de comedia y tal, pero sí también maneja su punto de terror fantástico. Así que, efectivamente, Chacmol de Carlos Fuentes cumple con los tres elementos fundamentales clásicos del fantástico. La duda, la irrupción del ozono natural en lo natural y el terror. Continuemos. Carlos Fuentes, escritor mexicano, uno de los principales del BUN, junto con Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar, él se convierte en uno de los exponentes centrales del BUN latinoamericano. Entre sus novelas más importantes, La Región Más Transparente y La Muerte de Artemio Cruz y Aura. Chacmol, como ya dijimos, fue publicado en el año de 1954 en el libro Los Días Enmascarados y es un relato que gira en torno al mundo prehispánico. La presencia del pasado precolombino, la cultura mestiza que sobrevive y, de alguna manera, lo urbano, lo civilizado versus el tiempo antiguo, lo bárbaro, lo mítico, lo legendario. Aquí podemos ver un diálogo bastante directo con el cuento del sur de Jorge Luis Borges. Ambos autores, en sus diferentes tiempos, Carlos Fuentes en México y Borges en Argentina, están jugando con el tema de la identidad, con el tema del pasado y cómo irrumpe o se vincula con el presente y cómo hay una cierta nostalgia. En ambos casos, los personajes son urbanos, son civilizados, tienen trabajos aburridos, sencillos, organizados. En el caso del sur de Jorge Luis Borges es un funcionario de la biblioteca municipal, un bibliotecario, que además es un alter ego de Jorge Luis Borges, claramente. En el caso de Filiberto de Chacmol, es también un funcionario, trabaja, tiene su oficina, su espacio y tal. Una vida aburrida, una vida continua, es de clase media, igual también como el caso del personaje del sur, de Dalman. Dalman y ambos van a tener su escape. En el caso de Dalman, se mueve hacia el pasado, ¿verdad? En este viaje alucinante de teleimaginación, ¿verdad? Recordemos que él está en el sanatorio todo el tiempo, realmente. En el caso de Chacmol, el Filiberto es el que recibe la estatua, la compra, la lleva a la casa y empieza entonces la irrupción de lo sobrenatural, de lo fantástico en su vida, que lo remonta hacia lo antiguo, que lo remonta hacia la identidad ancestral, hacia el legado, en este caso, Mexica, Azteca. En College World encontramos que el término que ha asociado a este cuento es el ritmo mágico, pero como ya miramos, en realidad está más emparentado con lo fantástico. El ritmo mágico lo vamos a ver más a detalle con el ahogado más hermoso del mundo de Gabriel García Márquez, y ahí vamos a volver a discutir por qué este cuento probablemente estaría mucho más en la clasificación de lo fantástico que en el ritmo mágico, que en realidad, en el ritmo mágico, lo sobrenatural, lo mágico, lo fantástico, es asumido como algo natural dentro del entorno de los personajes. No es así con Chacmol, que irrumpe en la vida de Filiberto, la transforma, no puede explicarlo y le cambia completamente todo. Filiberto sufre terror, sorpresa, duda, pasa por toda una gama de emociones hasta tener que resignarse, pero finalmente morir debido a la irrupción de este elemento absolutamente fantástico en el mundo natural. A diferenciar el ritmo mágico que asume lo mágico y lo extraordinario como un elemento mucho más sutil, no se convierte en el principal aspecto de la trama de la historia, y si lo llegara a ser y tal, los personajes o el resto del entorno lo acepta, lo asume como parte de la realidad, es decir, como parte de la dimensión mítica, legendaria, latinoamericana. Aquí tenemos una diferencia importante, pero, de nuevo, College nos lo coloca como que es un cuento vinculado con el ritmo mágico. Tenemos flashback o analepsis, tenemos ambigüedad, personificación, desdoblamiento y prefiguración. Vamos a verlo en el contenido. Bueno, aquí esto está acompañado con estas hermosas ilustraciones de Luigi Sampieri, y tenemos un primer momento en que el amigo de Filiberto nos habla de esto. Hace poco tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Aquí nos está hablando ya de una voz narrativa testigo. Este personaje que está contando la historia le sobrevive a Filiberto y cuenta la historia. Cuenta la historia dando un recurso interesante, que es un diario. Un libro, que lo lee, que es un recurso antiguo, tan antiguo como el Quijote de la Mancha, conservantes, pero que en este caso pues tiene una suerte de renovación con este cuento de Chacmol de Fuentes que permite generar como dos voces narrativas. El cuaderno barato de ojos cariculadas y tapa de papel mármol. Me aventuré a leerlo. Y a partir de acá, entonces, volvemos hacia atrás. Vamos entonces con la analepsis y de alguna manera el cuento es un raconto comenzando en el tiempo presente, después de la resolución de los conflictos, nos cuenta lo que pasó antes y cómo llegamos acá. Eso sería un raconto, ¿no? Un inicio hacia el cierre que retorna a través del uso de la analepsis para poder entender cuál es el arco completo de la narración. Entonces, en la trama pasada, que se cuenta a través de la voz de Filiberto en primera persona, voz personaje, voz principal, a través del recurso del diario, nos va contando, ¿verdad?, las cosas que fueron pasando y nos habla del personaje, su naturaleza, sus intereses y motivación. Hoy fui a arreglarlo de mi pensión. Otros que parecíamos prometerlo todo, nos quedamos a la mitad del camino. Aquí viene también algo interesante en lo que se puede ver. Puede también haber un diálogo entre Chacmol y el sur de Borges. Y es como ambos personajes, Filiberto y Dalman, están en un momento de frustración, de impotencia. En el caso de Dalman, al encontrarse herido en el sanatorio, recibiendo inyecciones y no pudiendo hacer mayor cosa con su cuerpo. En el caso de Filiberto, al ser un hombre que sabe que llegó a un punto de su vida y ya no tiene mayor futuro ni crecimiento. Otros lograron un mayor éxito que él. Él quedó a la mitad del camino. Si uno fuera mexicano, no adoraría a Cristo. El cristianismo se vuelve una prolongación natural y novedosa de la religión indígena. Aquí empieza a jugar con el tema de la espiritualidad, con el tema mítico, con el tema religioso. Y cómo lo católico cristiano se impone y transforma la cosmovisión indígena azteca-mexica. Pero por eso dice acá, si uno fuera mexicano, no adoraría a Cristo. Entonces juega con el tema de la identidad histórica. Al final, mi creencia es un accidente de un momento histórico determinado. Pero también, como menciona, como capas, que debajo del cristianismo que tiene Filiberto, sigue estando ahí el legado histórico mexica-azteca. En México, eso. Hay que matar a los hombres para poder creer en ellos. Sigue jugando con la figura mítica. Sigue jugando con el concepto y la prefiguración de la muerte también acá, Fuentes. Que es un elemento importante en la cultura mítica mexicana, que está vinculada con los sacrificios humanos, entre otras cosas. Pepe conocía mi afición desde joven por ciertas formas de arte indígena mexicana. Sigue dándole forma al personaje. Sigue hablando de cómo tiene una suerte de curiosidad, afición, hobby, por todo eso identitario, por lo antiguo, por el legado histórico, por la tradición, que es lo que lo lleva últimamente a comprar efectivamente la estatua. Aquí también tenemos otro paralelo con Dalman, de Jorge Luis Borges, que recordemos que comienza diciendo que Dalman era profundamente o hondamente argentino. Y que esto era algo que él sentía que era parte de su ser, de su identidad. Más allá de su trabajo sencillo, más allá de ser urbano, un hombre civilizado del siglo XX, él tenía toda esa afición y esa necesidad, esa nostalgia, por ese legado histórico, por esa identidad histórica. Lo mismo acá encontramos con Filiberto, que dentro de esa vida, esa frustración de ser un hombre ya de una edad media, mediana edad, perdón, no alcanzó el mayor éxito posible, sino que se quedó a mitad del camino, es cristiano por accidente y tiene entonces esa especie de curiosidad, ese vínculo con ese legado histórico antiguo, ancestral. Es aquí que la escritura de Filiberto era la antigua. O sea, aquí el amigo nos va diciendo que hasta acá este es Filiberto tal cual, tal cual lo recuerda, tal cual lo reconoce, incluso hasta la forma de escribir, la letra, la caligrafía. Luego, el incidente, el aspecto fantástico, la irrupción de lo sobrenatural. Ahí estaba Chacmol, erguido, sonriente, ocre, con su barriga encarnada. Después de contar cómo compra la estatua y la lleva a casa, las diferentes cosas que suceden con las cañerías y tal y el agua, sucede que la estatua ya se encuentra frente a él. Y aquí ya hay un antes y un después. El cuento ya deja de ser una historia personal, normal, natural, de un hombre frustrado, de un hombre con aficiones indigenistas, podemos decirlo, a ser ya una irrupción de ese legado histórico, de ese mundo indígena en el mundo de Filiberto. Si siguiéramos con los paralelos con el sur de Borges, podríamos pensar una lectura del cuento como este es un hombre que se imagina todo esto como una manera de escapar, así como Dalman escapa al sur, Filiberto escapa hacia Chacmol y se crea toda la historia que viene a continuación. Podría ser, podría ser esa una clave de lectura. El final no dice otra cosa, pero no necesariamente estamos tan lejos de pensar esa posibilidad. No supe qué explicación darme a mí mismo. El mismo amigo duda sobre la cordura de Filiberto. Esto es real, esto es fantástico, se lo está inventando. Iré a la pensión Müller, que es barata y cómoda, que se adueñe de todo Chacmol, a ver cuánto dura sin mi balde de agua. Después de describir toda la dinámica que se va a crear con Chacmol, el terror, lo de los animales de la calle y todo esto, y cómo él se sentía que era como el esclavo de Chacmol, habla del escape, ¿no? El escape hacia el exterior, salir de la casa familiar, cosa que también es interesante, porque la casa simboliza el no avanzar. El hombre, el adulto, que nunca se independizó, que nunca tuvo una casa propia, que no se casó, tuvo familia, siempre se mantuvo en su mismo lugar, en esta casa que es demasiado grande para él. Esto nos recuerda un poco la casa tomada de Julio Cortázar, pero es otro punto que nos sale en este curso. Aquí tenemos entonces esa casa que simboliza el legado familiar, pero que tampoco deja despegar al hombre, que no se vuelve autónomo e independiente. Salir de la casa familiar es también independizarse, es alcanzar la adultez, es alcanzar la independencia finalmente, escapando, en este caso, de la estatua que lo esclaviza. Entonces tenemos el doble esclavizamiento, o la doble, digamos, fijación o atadura. La atadura del legado ancestral representada en Chacmol y la atadura de la casa familiar, que es una atadura más concreta, más reciente, que no le permite desplegar sus alas y ser autónomo. Aquí termina el diario de Filiberto. No podía explicarme la locura de mi amigo. Incluso aquí dice, el amigo dice en algún momento que la escritura de Filiberto cambió, que era caótica, que era completamente diferente. Y luego llega el cierre, donde llega el amigo, ¿verdad?, con el que lleva el cuerpo de Filiberto y va leyendo esto en lo que iba en el viaje de Acapulco hasta Ciudad de México. Llega a la casa del amigo, toca la puerta y aparece escrito en el texto como este indio amarillo vestido con una bata y tiene los labios pintados. Perdone, no sabía que Filiberto hubiera. Y aquí le dice, no importa, lo sé todo, dígale a los hombres que lleven el cadáver al sótano. Aquí tenemos múltiples posibilidades de leer esto, desde el hecho de que efectivamente Filiberto se había creado todo en su imaginario y realmente estaba conviviendo con este personaje y lo había convertido en su imaginario, en este elemento mítico que lo había esclavizado, lo tenía dominado. Y aquí tendríamos de nuevo la paralela o el paralelismo con el sur de Jorge Luis Borges, con un dalman que escapa al sur, en este caso un Filiberto que escapa en su imaginación hacia el mundo mítico que lo atrapa, que lo amarra, que lo domina en la figura de este hombre que está viviendo con él en su casa. Podemos imaginar diferentes tipos de relaciones ahí entre ellos o efectivamente el chacmol acabó tomando una forma humana mucho más patética, ridícula prácticamente, una vez que ya se ha despojado de sus poderes míticos y tal o se ha humanizado y entonces básicamente va a vengarse de Filiberto llevándolo de nuevo al sótano a donde estuvo él, ya sea para revivirlo, para comérselo, no sabemos. Aquí el final queda abierto. Fuentes no nos da mayores pistas y hasta aquí entendemos la lectura. Si ustedes tienen otras interpretaciones, comentarios, pues yo estaría encantado que las pongan acá en el video también. Hasta aquí dejaría yo la lectura de contenido. Ahora, tenemos efectivamente el uso de analepsis, flashback, el texto tira para atrás. Ya habíamos hablado de esto, de cómo se construye ese raconto, ese cuento que comienza casi al cierre de la historia y nos remite al pasado para poder tener el arco completo. A través de la analepsis utilizado en este magistral recurso del diario de Filiberto que nos lleva entonces a leer el texto en una buena narrativa en primera persona, en la persona de principal. Tenemos la prefiguración, en México es eso, hay que matar a los hombres para poder creer en ellos. La muerte ya está señalada desde el principio del texto, efectivamente. Tenemos el desdoblamiento, el momento en que Chacmol aparece y ya tenemos un Filiberto que antes era un Filiberto racional, oficinista, buen empleado, a uno que incluso va a buscar cómo llevarse el agua o va a robar, va a buscar, en fin, se convierte en alguien errático y caótico. Volviendo un poco a esa lógica de legado ancestral de barbarie versus civilización. Chacmol, la locura, lo fantástico versus el trabajo de oficina, el cristianismo, lo racionalizado, urbano. Ese contraste se da en la obra. Y efectivamente la ambuidad del cierre que como ya miramos nos da para múltiples interpretaciones. Bien, entonces Chacmol tiene un relato con narrador testigo, el amigo de Filiberto, aunque también se presenta el otro narrador que es el propio Filiberto que en primera persona nos narra la historia en su diario. Entonces somos los otros lectores los que vamos a acotejar los dos puntos de vista y posiblemente admitimos que Chacmol se humaniza al final. Que sería como la lectura que podemos entender con más facilidad en relación a la posible comprensión del cierre. El contacto cultural es la cuestión. En mi caso de Chacmol, Fuentes elige retorno al pasado indígena, ya lo dijimos, y por eso que tenemos un paralelismo con el sur de Borges y Borges. es un relato que tiene que ver con cómo lo irracional irrumpe en el mundo cotidiano, se altera la lógica conocida, por eso mencionamos que posiblemente está más vinculado con lo fantástico que con el lengua mágico, que en todo caso es mucho más sutil en cuanto a los elementos fantásticos y tal, y típicamente los personajes y el entorno aceptan lo mítico, lo fantástico como parte del orden natural, no como algo extraordinario. En Chacmol tenemos prefiguraciones que están vinculadas con el dios, con la estatuilla, ya dijimos, ¿verdad?, elementos vinculados con el agua y lo húmedo que desde el principio aprecian a sucederse, así como lo que está vinculado con la sangre y la muerte. Lo de que pinta de rojo el agua del garrafón en la oficina sería otro elemento de prefiguración también. En el contexto histórico tenemos que el año de 1954 estaba bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines que había asumido en 1952. Había una consolidación de lo que sería un régimen político postrevolucionario con un sistema político dominado por el Partido Revolucionario Internacional, el PRI, y un proceso de industrialización y de urbanización en curso. En este sentido, el libro de Chacmol, en el Presse Chacmol, publicado en el año del 54, en los días enmascarados, puede representar un poco la complejidad de la sociedad mexicana de la época, explorando los temas de la identidad nacional, la dualidad cultural y la tensión entre lo moderno y lo tradicional. De nuevo, ese espíritu urbano, renovador, en este caso, del PRI, llevando a cabo diferentes reformas estructurales versus el legado histórico, el México de los mexicas, de los aztecas, de la idolatría, de las estatuas, de los rituales de sangre. Entonces, toda esta lógica está presente en el cuento de Chacmol. Así que la relación entre el cuento de Chacmol y el contexto de México del 54 puede estar vinculado con esa exploración de la identidad mexicana y la confrontación entre lo indígena y lo moderno. Cómo lo indígena siempre está presente, cómo siempre se está presentando en diferentes aspectos de la cultura. Entonces, Filiberto, por un lado, encarna la influencia de la modernidad y el Chacmol, la herencia prehispánica. Cómo coexisten, cómo se equilibran, cuál es el balance. Chacmol, a veces con un poco de sátira, con un poco de humor negro, Carlos Fuentes introduce una suerte de venganza del legado prehispánico que le recuerda al hombre moderno que ese es su legado, que esa es su historia y que debería de reconocerla y abrazarla. Pero el hombre moderno, Filiberto, se siente amenazado por esto. Él lo quería mientras estuviera domado, mientras fuera una estatua, mientras fuera un elemento ornamental de su identidad, pero no como una parte intrínseca en su vida cotidiana, que está en su casa, que lo domina, que lo controla. Entonces, aquí puede ser un poquito como la sombra yunguiana, este aspecto que yo quiero dejar fuera de mi vida, no lo quiero reconocer, pero está, viene, vuelve en la forma de esta estatua y la vida de Filiberto, por ende, se trastoca. Aquí también podemos hablar de una ambivalencia hacia la herencia cultural mexicana, ¿no? De nuevo, la acepto y la reconozco meramente como algo fundamental y bonito controlado o realmente lo abrazo y lo sostengo y lo convierto en parte de mi integridad y reconozco que todo esto, esta barbarie considerada así ante los ojos de los conquistadores españoles, realmente es parte de la identidad y debería ser reconocida al igual que el resto de las influencias occidentales y de los propios corredores y conquistadores españoles. Bien, una lectura posible. Entonces, además de esto, toca Chacmol temas universales, la soledad, la alineación, la búsqueda del significado en un mundo que va cambiando y efectivamente fuentes nos ofrece una reflexión sobre la condición humana y las complejidades de la identidad, en este caso en México a mediados del siglo XX. ¿Qué características del boom encontramos en Chacmol? Recordemos que el boom tiene múltiples corrientes, ¿verdad? Los neofantásticos, el ritmo mágico, el neorealismo, lo fantástico en sí. En este caso en particular tenemos algo más fantástico que neofantástico, dice College Board, que este sería un cuento de realismo mágico. Podríamos aceptar la parte de la identidad latinoamericana vinculada con lo fantástico a través de Chacmol. Tenemos también una narrativa de tiempo en forma no lineal, efectivamente, como Raconto construye y deconstruye la historia comenzando hacia el cierre y retornando al pasado a través del diario de Piliberto, jugando con dos voces narrativas de una manera muy fina, muy bien lograda, muy bien ejecutada por el maestro Fuentes. Tenemos también la polifonía, las múltiples voces. Está Filiberto y está el amigo de Filiberto. El amigo de Filiberto es un lector. Nosotros leemos esto y a la vez el amigo está leyendo para que nosotros podamos leer a través de sus ojos y él sirve como un mediador y también como una voz racional que duda de la cordura de su amigo, que duda de lo que está pasando hasta que se enfrenta con el indio marido que le abre la puerta en la casa de Filiberto y ahí se genera la ambigüedad sobre qué es lo que está entonces creyendo o pensando ahora el amigo de Filiberto. Pero sí, tenemos las dos perspectivas jugando en la historia. Y finalmente, claramente, hay identidad regional nacional, todo el tema de la cultura indígena, todo el tema del legado mítico, histórico, legendario, azteca-mésica presente en la obra de Carlos Fuentes. ¿Qué temas IP encontramos? Pues claramente tenemos el tiempo y el espacio con el tiempo lineal, el tiempo circular, toda esa estructura narrativa de raconto que nos presenta Carlos Fuentes en el cuento trayectoria y transformación comenzando con un Filiberto racional, oficinista, un poco frustrado con la vida que lleva, con no haber alcanzado mayor éxito, sino un poco mediocre probablemente desde su punto de vista, hasta alcanzar la irracionalidad caótica que lo lleva a la muerte en Acapulco después de la irrupción de lo fantástico, sea esto una fantasía o sea esto algo real. Las relaciones interpersonales con relaciones de poder, en este caso Chacmol y el propio Filiberto, ¿verdad? de alguna manera estos personajes que están uno tratando de dominar al otro parecen en la obra. Bien, pues hasta acá ha sido análisis de Chacmol de Carlos Fuentes en esta unidad 7 del boom latinoamericano, esperamos que este video les haya sido de utilidad, como siempre les invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y visitarnos en la tienda de Cultura Literaria, así como también estar atentos a las próximas obras que seguiremos subiendo en el canal. De nuevo, por su atención, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!